Diría que es la mejor manera de soportar esta cinta, y no, no lo es. Aún así ayudaría muchísimo a su disfrute, porque todos los personajes son estúpidos. No reaccionan, como debería hacerlo una persona normal, a los ataques, a los cadáveres. Y aún así son un buen paralelismo a los personajes de la película original, ¿verdad? No, no lo son. Cambiamos a los toros por los diablos. La competencia de animadoras por uno para sobrevivir. Que siendo sincero, está cagado. Yo lo dije, cuando los 2000 vengan por nosotros, si son como esta cosa, no será tan malo. Aún así, no quiero veremos en la calle otra vez. Aunque sus videos están cagadísimos. Me lastimo para sentirme vivo. Después de un campeonato y una rutina que salió mal a propósito, costándole la vida a una de ellas. Veinte años después, un pequeño grupo de animadoras intenta resucitar el legado que dejaron en el pasado y participar en las competencias regionales. Probando rutinas más acrobáticas, más peligrosas, prohibidas por su directora. Deciden practicar su rutina un fin de semana. El de Halloween. Encerrado sin comunicaciones del exterior, en la que alguna vez fue su preparatoria. Y ahora se encuentra abandonada y tal vez maldita por aquella animadora perdida. Me refiero a que está muerta. Y uno a uno, van cayendo los miembros del equipo del eslabón más débil al más fuerte. ¿Será alguno de ellos? ¿Será por un amor no correspondido? ¿Una venganza personal? ¿O simplemente cayeron en la maldición? Por lo demás, es una muy buena película de serie B cómica. No se toma en serio. Los personajes son más clichés que me encantan. En especial el cómic relief. Es un estereotipo tan bruto que es divertido. Con cada comentario que hace. ¿Era eso? ¿O lo que estaba fumando no era tabaco? Ay Dios. Soy el rubio sexy. ¿En serio? Espera, ¿por qué la ruda vale más puntos que yo? Protas es la típica protagonista adolescente con dos chicos persiguiéndola. No es una merizo. Al menos no totalmente. Tiene su clásico arco de chica final. Y de paso termina con su fobia. ¿Miedo a los acróbatas? Le temo a las alturas. Santo putazo se metió a la doble. Los demás son el típico grupo de slasher. La zorra que ni siquiera llega a la práctica. El tonto, aunque más que tonto es gay. Y resulta ser el mejor personaje cómico. Con cada comentario que dice. El atleta, que simplemente es un novio resentido. El drogadicto, que no dura mucho. La virgen, apenas si conocemos su nombre. La amiga, la best friend forever. Se convierte en la inválida. La negra, solo es lesbiana. Al menos no te le echan a la cara desde el primer segundo. Algo es algo. El mudo, no en serio. ¿Por qué está aquí el mudo? ¿Solo para decir un par de palabras? La china, solo es olvidable. Tiene el mérito de ser la primera en morir. Y nada más. Y el asesino es muy inconsistente. Sus motivaciones son estúpidas. Porque el lavado de cerebro. Se podría justificar con que. Está un poco loca. Y quien mata con cuchillos de Naruto. Además, me gustaba mucho la idea de. Matar con material escolar. Era un toque ligeramente original. Regresamos al clásico cuchillo. Y tal vez arco y flecha. Además, tienen su concurso de animadoras. Para justificar el título. Supongo. Como intento para reiniciar la franquicia. Con un toque de serie B. Del divertido. Me gusta. Como parodia para burlarse del género slasher. Ya tenemos la cabaña del terror. O Final Girl. Eso sí. Con los amigos. Con la novia. Y un par de sustancias extra. Resulta más que un excelente entretenimiento. Para cuando no tienes nada más que ver. Hola, soy John Fenix. Si es tu primera visita al canal. Da click al botón de suscripción. Activa la campanita. Y deja abajo tu opinión. Constantemente las leo. Recuerda, siempre sonríe. Hasta la próxima.